Tenemos el placer de contar con la presencia de las compañeras de la Oficina de Jubilaciones del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en esta nueva metodología que nos estamos dando desde la Asociación Judicial Bonarense de aportar nuevas herramientas para que sirvan en el tránsito de la jubilación a todos los compañeros y compañeras, facilitar desde las departamentales en estos trámites que a veces por la lejanía resultan engorrosos y creemos importante que la capacitación de cada representante de cada una de las departamentales es central para poder ayudar a los compañeros en este inicio de esta nueva etapa. Así que, nada, una nueva herramienta gremial que a través de la Secretaría Gremial que encabeza a Oscar, estamos aportando como nueva metodología. Buenas tardes a todos y todas. Contamos con la presencia de la doctora Silvina Georgiev, que es la titular del área de jubilaciones de la Secretaría de Personal de la Suprema Corte, y la doctora Paola Silvera, ambas a cargo de, como responsable del área de jubilaciones de la Suprema Corte. Bueno, además de lo que expresó Marínez, para nosotros es un tema muy sensible. Cuando comenzamos el año pasado a trabajar en algunas cuestiones acordando con la Corte sobre algunos temas, entendíamos que el tema jubilaciones era primordial, porque no nos olvidemos que estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, de compañeros y compañeras que pasaron toda su vida laboral dentro del Poder Judicial. Y cuando llega este momento es un tema muy delicado, donde de parte del sindicato hace un año que implementamos un área también de jubilaciones para colaborar juntamente con el área de corte, en todo lo que tiene que ver con acercar esos requisitos y ayudar al compañero, incluso a los que son del interior, nosotros le facilitamos el hospedaje, como les decía, y acompañamos a cada uno de los trabajadores y trabajadoras para poder complementar todo el trámite. Lo que vuelvo a recargar, y acá tanto Silvina como Paola lo tienen presente, es que aquel compañero o compañera que viene a jubilarse es algo especial, porque no deja de ser o de ver una película que pasó durante 30 años en el Poder Judicial o 35, y es un momento sensible, es un momento donde a veces que es la incógnita de qué hago el día después, bueno, todo eso se junta en un día cuando se reúnen con la doctora, con Silvina y con Paola. Bueno, sin más preámbulos, directamente, que inicie en ellas la charla. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, primeramente, por la invitación a la Asociación Judicial Bonaerense, y bueno, también a la Secretaría de Personal, por habernos dado la autorización para venir a concurrir a este conversatorio. Bueno, la idea de estas charlas es empezar a realizar algunas capacitaciones a los referentes de las departamentales, para que al momento de que lleguen los afiliados, los agentes judiciales a nuestra oficina, ya vengan con la mayoría de la documentación que nosotros les vamos a pedir en ese momento, y tengan ya un panorama de lo que va a ser en el momento de esa entrevista, que como dijo Oscar, es muy importante en el momento de la vida de cada empleado judicial cuando se acerca a la Secretaría de Personal, y más específicamente al área de jubilaciones que comparto acá con Paola. Y realmente, sí, es un momento muy importante en la vida de todos los que se acercan a nuestra área, es un área muy sensible, porque bueno, la persona ingresa, decimos nosotros, en el piso 8 por un sector, y en el otro sector, que es el nuestro, se está despidiendo del Poder Judicial. Entonces, bueno, a veces hacemos hasta como un poquito de psicología en el área, porque bueno, tratamos de escuchar también la problemática de cada uno de ustedes, de las personas que representan o a los afiliados, y bueno, también además de orientarlos en lo que es los requisitos jubilatorios o hablar de la ley, también tratamos de charlar un poco de lo que les pasa a cada uno, y bueno, siempre nos cuentan, y vienen de diferentes lugares de la provincia, y bueno, no sé, nos cuentan, estuvimos 8 horas viajando, los que vienen de Bahía, de Pergamino, de Carmen de Patagones, y bueno, es parte de la tarea diaria nuestra. Bueno, entonces, como les decíamos, este conversatorio es para que los referentes puedan empezar a capacitar, aunque sea con algunos lineamientos generales, porque lo que hemos estado observando con el transcurso del tiempo, por lo menos desde hace 5 años que estoy yo en el área, es que tal vez vienen y se vienen con el documento y el recibo, y gente que viene por ahí de lugares tan lejanos es demasiado costoso, además de lo que implica tener que venir hasta La Plata. Entonces, tal vez a través de los referentes podemos lograr que de a poquito se puedan implementar algunos mecanismos para que no tenga que suceder esto. La charla la vamos a dividir en dos partes, vamos a hablar de una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica vamos a hablar de los lineamientos generales, de la ley 9650, que es la ley del régimen general para todos los empleados de la provincia de Buenos Aires, ya sea de los tres poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Nosotros vamos a hablar, obviamente, de los empleados judiciales, pero esta es una ley que abarca a todos los empleados de la provincia. Y la parte práctica, les hemos traído un instructivo, que es lo que estamos entregando actualmente, para que por ahí ustedes puedan, en las diferentes departamentales, ir entregando si hacen algún asesoramiento previo, para que la gente ya sepa qué es lo que tiene que traer en el momento de la primera entrevista jubilatoria. Y ojalá que a través de estos conversatorios o charlas, cada vez sean menos las venidas a la plata que tengan que hacer las personas. Bueno, yo voy a empezar entonces con la parte teórica, y voy a empezar a hablar de la ley 9650. Bueno, entonces, como dije, la ley aplicable es la 9650. Vamos a hacer referencia a quienes comprende, a los tipos de prestaciones, vamos a hablar del cómputo de años, determinación del haber, mejor cargo, porcentaje jubilatorio, reciprocidad jubilatoria, caja otorgante y caja complementaria. Vamos a hablar de los diferentes tipos de ceses jubilatorios y del acuerdo 2084. Bueno, como vuelvo a repetir entonces, por esta ley se van a poder jubilar todos los agentes del Poder Judicial. Los requisitos generales de esta ley son 35 años de aportes y 60 años de edad. Los tipos de prestaciones son jubilación ordinaria, jubilación por edad avanzada, jubilación por incapacidad y pensión. La jubilación ordinaria, los requisitos que necesitamos tener para poder acceder a este beneficio son 60 años de edad y 35 años de aportes. Esos 35 años de aportes los puedo tener puros en el Poder Judicial, o sea, los trabajé, los 35, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. A eso nosotros los llamamos servicios puros. Pero también puede haber trabajado en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y en algún otro organismo de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en algún ministerio, no sé, Ministerio de Economía. También los vamos a llamar servicios puros. Después Paola les va a explicar a qué vamos a hacer referencia, porque por el tema del porcentaje jubilatorio los dividimos así. Esos 35 años los podemos complementar, además de los trabajados en el Poder Judicial, con servicios desempeñados en el ámbito nacional, o sea, los que se aportan al ANSES. Estos servicios nacionales pueden ser trabajados ya sea en relación de dependencia o servicios autónomos, para poder complementar los 35. Y a esto llamamos servicios mixtos. Bueno, la jubilación ordinaria, el porcentaje jubilatorio arranca de un 70%. Después Paola les va a explicar las diferentes variantes que hay con respecto a los porcentajes. Una cosa es cuando yo llevo años para el derecho jubilatorio, ¿sí? Y otra cosa es cuando yo llevo o me está pagando el Poder Judicial servicios para la antigüedad. Yo cuando voy a acercarme a la oficina, y no son puros los servicios del Poder Judicial, tengo que llevar las certificaciones de servicios de los otros organismos, ¿sí? Y cuando llevo aportes del ANSES, también los tengo que traer reconocidos en un expediente que después lo vamos a explicar bien en el instructivo. Y además, en algunos casos, los funcionarios traen para la antigüedad los aportes a la caja de abogados, ¿sí? Que eso no va a ser tomado para el derecho, pero sí para la antigüedad. No sé si me expliqué bien y se entendió. Bien. Además de los servicios comunes, pueden traer servicios docentes o servicios insalubres, ¿sí? Cuando traen servicios docentes o insalubres, lo que se hace es una prorata. De acuerdo a la cantidad de años de aportes que tengan, docentes o insalubres, va a ser, se hace para cada caso en particular. Eso por eso no lo vamos a hacer ahora, porque si bien trajimos una tabla, después por ahí para dar algún ejemplo, pero lo analizamos para cada caso en particular y tratamos de darle lo más específicamente posible el llegar, bueno, a cuántos años necesitan, si tienen tantos docentes, y aproximadamente el porcentaje con que se jubilarían. Me voy a jubilar siempre con el mejor cargo que haya desempeñado durante 36 meses consecutivos o 60 alternados. Eso no significa que sea el último cargo que yo esté desempeñando en el momento que voy a cesar con el que me voy a jubilar. Puede ser que en otro periodo de mi carrera laboral haya desempeñado otro cargo de mayor jerarquía. Es más, lo puedo haber desempeñado también ese cargo de mayor jerarquía en una carrera laboral desempeñada en el ANSES, que también se puede hacer. Se puede traer un cargo nacional y me jubilo obviamente por el Poder Judicial. Bueno, otra de las jubilaciones, otro de los tipos de prestaciones que hace referencia a la ley 9650 es la jubilación por incapacidad. Cualquier afiliado, cualquiera sea la edad o la cantidad de años con aportes, puede acceder al beneficio de la jubilación por incapacidad siempre que se acredite un porcentaje mayor de incapacidad del 66%. Para esto se requiere pasar por las tres juntas médicas. Primero, obviamente, por sanidad, sanidad de la Corte. Si sanidad considera que esa persona ya tiene una incapacidad que no le permite continuar con el trabajo que viene desempeñando, entonces lo va a pasar a la Junta Médica de la Provincia de Buenos Aires. Y después que se hace la Junta Médica en la Provincia de Buenos Aires, si pasa el porcentaje, pasa a la Junta Médica del Instituto de Previsión Social. Si le da el porcentaje, la gente se va a jubilar por incapacidad. El porcentaje jubilatorio va a ser de un 70%. Acá voy a hacer referencia también porque vemos que muchos afiliados tienen el seguro de los 25 sueldos. Cuando la persona se jubila por incapacidad, se le pagan esos 25 sueldos, además de los 6 sueldos que paga la Corte. Bueno, y la última de las jubilaciones es la jubilación por edad avanzada. Los requisitos son tener 65 años de edad como mínimo y 10 años de aportes en el régimen provincial. Y el porcentaje jubilatorio es del 35%, o sea, arranca de un 35% cuando tengo 10 años de aportes, siempre en la provincia. Ese porcentaje lo puedo aumentar, sí lo puedo aumentar. Con servicios que yo puedo traer de Nación, por ejemplo, sí puedo traer servicios nacionales. Siempre que no se excedan los servicios nacionales de los de provincia, porque acá juega el tema del rol de caja otorgante, que se lo voy a dejar después a Paola para que lo explique. Y la jubilación por edad avanzada es, por año que yo incorporo a esos 10 años, voy a sumar un 1,4%. Hay una interpretación de ese artículo, que creo que es el artículo 43, Pavo, 46, el artículo 46, creo, que hable de un 2%. Entonces ahí viene la confusión, que algunos vienen y nos preguntan, pero no es un 2% por año, no, no es un 2%. El porcentaje base es el 70, entonces es el 2 por 7 y me da el 1,4 que es por año que me excedo. ¿Me entienden cómo es? Se hace el cálculo. Entonces es el 1,4% por año que me excedo de los 10 años, que es el requisito principal. Entonces 65, 10 y un 35%. Y la última prestación por la cual se accede por la ley 9650 son las pensiones. Las pensiones pueden ser una pensión directa, directa, la llamamos directa porque es como consecuencia del fallecimiento de un afiliado que se encuentra en la actividad, o sea que se encuentra trabajando en el Poder Judicial. Ese trámite también lo hacemos desde el área. Y las pensiones derivadas, que son de las personas que ya está jubilada y que se acerca la esposa, esposo, concubino, concubino, los hijos a la oficina y también nosotros les iniciamos el trámite de pensión. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a ampliar un poquito más lo que habló Silvina en cuanto a los porcentajes que establece la ley para los distintos trámites. En el caso de una jubilación ordinaria, la ley arranca con un 70% y puede llegar a un máximo de un 85%, un beneficio jubilatorio. Los requisitos son los 60 de edad y los 35 de servicios. La ley establece que si los 35 años de servicios son servicios comunes con aportes al IPS, ese porcentaje se incrementa en un 5% más. Así que para aquellas personas que tienen los 35 puros del Poder Judicial o traen servicios de la provincia o de una municipalidad, pueden acceder a un 75%. Acá hay que tener en cuenta que los servicios docentes, los que son de la Dirección General de Escuelas de la provincia, si bien aportan a la caja del IPS, no son servicios comunes, porque tienen otra calidad. Por lo tanto, cuando combinamos servicios comunes con docentes, se hace un prorrateo y ese 5% ya no bonifica la ley. También establece que cumplidos los requisitos de edad y servicios, si excedo en 3 años, en edad y en servicios, el excedente tiene que ser en ambos, no puedo exceder solo en edad, sino que tiene que ser en edad y en servicios, la ley bonifica otro 5% más. Así que, en un ejemplo muy simple, si yo tengo 35 años y me jubilé a los 60 con 35 años de servicios comunes con aportes a la provincia, ya hay partido un 75%, si excedo en 3, o sea que me voy a los 63 años, con 38 años de servicios, ya llego a un 80%, y si excedo en 5, la ley establece un incremento también llegando hacia el 85. O sea que con 65 años de edad y 40 años de servicios, provincia, municipalidad o poder judicial, siempre comunes con aportes a la caja del IPS, ya llego al máximo que establece la ley que es el 85%. Ahí también puedo, eso es como el ejemplo más simple o más, el mejor ejemplo de las carreras muy limpias. Ahora, cuando entra a jugar el prorrateo o traigo servicios de la caja de ANSES, ahí ya juega varias otras cuestiones para determinar el porcentaje, que si bien nosotros podemos determinarlo, lo que siempre decimos cuando es muy finita la línea, que el porcentaje siempre lo establece el Instituto de Previsión Social. Si nosotros le podemos asegurar el 70% y después de ahí verificar que pueda subir un poco más, pero siempre quien determina todo es el instituto. Cuando se hacen prorrateos, la edad y los servicios comunes cambian. Ya no voy, si traigo servicios docentes, quizá a los 57 años me pueda jubilar. Entonces hay que pararse siempre en la fecha exacta de donde tengo derecho y de ahí contar si accedo en 3 o en 5. Entonces esa fecha va a ser muy variada. Pero bueno, también se puede acceder, siempre que hay servicios mixtos, el máximo del porcentaje va a ser el 80, ya no va a acceder a un 85. Bueno, la incapacidad es un 70 y no se mueve de ahí. Y la avanzada, como dijo Silvina, arranca con un 35%, teniendo 10 años de servicios con aportes. Y por cada año que excede de esos 35, va sumando un 1,4 el porcentaje. Fracción mayor a 5 sube, menor a 5 baja. Ya no se paga con los centésimos, directamente el instituto redondea. Bueno, después, en cuanto al régimen de reciprocidad y al rol de caja otorgante del beneficio, bueno, acá se pueden utilizar en la caja del Instituto de Previsión Social, servicios de otras cajas que estén adheridas al régimen de reciprocidad nacional. Por ejemplo, la caja de ANSES, hay muchísimas cajas, cajas de las provincias que no hayan pasado ANSES, que todavía siguen teniendo la caja propia. La caja de policía de la Provincia de Buenos Aires, la caja del Banco Provincia. Todos esos servicios, por el régimen de reciprocidad, se pueden utilizar para acceder a un beneficio jubilatorio en el IPS. Lo que hay que tener en cuenta acá es siempre el rol de caja otorgante, porque va a ser caja otorgante del beneficio, cuando nosotros mezclamos todos estos regímenes, va a ser caja otorgante del beneficio aquella donde el titular tenga mayor cantidad de años de servicios con aportes. Que acá también hay que tener en cuenta cuando tienen servicios autónomos o monotributistas, que es lo que nosotros más a veces hacemos hincapié, porque para el rol de caja otorgante es siempre el primer escalón donde nos paramos para cualquier análisis que hacemos con servicios mixtos. porque para analizar cuál va a ser la caja otorgante, se tiene en cuenta cuando hay servicios autónomos o monotributistas, desde el alta hasta la baja efectiva, no los aportes que tengan en todo ese periodo. Eso después, los aportes se van a poder utilizar para el derecho, pero el primer paso siempre es el rol. Y ahí hay que tener en cuenta siempre las altas y las bajas, porque en muchos casos cuando hay servicios autónomos, en muchos casos cuando hay servicios autónomos, la persona tiene un alta que le figura en ANSES, en el año 80, por ejemplo, y nunca efectuó la baja, porque por ahí en esa época es normal que no se presentaban a hacer las bajas, entonces quedaron inscriptos hasta el 2007, por ejemplo, que hizo bajas de oficios para aquellos donde no había movimientos. Entonces ahí ya tenemos una persona que del 80 al 2007, yo le tengo que contar los años para el rol. Y ya al irse el rol de caja otorgante a la ANSES, si tuvieras más años que en provincia, ya tiene que dejar todo de lado, todos los años de Nación, de ANSES, los tiene que dejar de lado porque no puede pasar el primer escalón que es el rol. Eso es algo que por ahí no se tiene mucho en cuenta, porque cuando vienen y, no sé, tienen servicios trabajados en el Poder Judicial de la Nación, me dicen, no, yo quiero utilizar estos servicios porque con esto llegan los 35 sumando Poder Judicial de Provincia y Poder Judicial de Nación. Y lo de autónomos no me interesa, no quiero usarlo. Y es algo que uno no lo puede decidir, porque no se puede parcializar cuando se traen esos años nacionales. Al traer los años nacionales, se trae, arrastra todo lo que uno tenga en Nación. La caja que va a otorgar el beneficio, va a tomar los beneficios de la otra caja, como si fueran propios, para así acceder al derecho. Y acá hablando de la reciprocidad, hay que tener en cuenta que dentro del régimen de reciprocidad no se encuentran las cajas profesionales. Lo que más se utiliza acá es la caja del Colegio de Abogados. Como bien dijo Silvina, son los años desempeñados en el ejercicio de la profesión, si bien pueden ser tomados para la antigüedad en el cargo, no son servicios computados para acceder a un derecho en el ámbito de la caja del IPS. Acá, entre la caja, entre el IPS y la caja profesional, en este caso del Colegio de Abogados, no hay reciprocidad. Lo que hay es un régimen de coparticipación o de caja complementaria. ¿Esto qué significa? Que ninguna de las dos se va a hacer cargo cuando una persona no tiene derecho a acceder a ningún beneficio ni en el IPS ni en la caja de abogados, se puede utilizar este régimen de coparticipación en donde ninguna de las cajas se va a hacer cargo íntegramente del beneficio, sino que cada una coparticipa en proporción a lo que se aportó a esa caja. Entonces no hay un beneficio que una de las cajas tome y la otra, que tome y pague íntegramente, sino que van a aportar un porcentaje en proporción a los años de servicios que la persona tiene acreditados. Acá la experiencia nos lleva a no aconsejar utilizar este régimen de reciprocidad. ¿Por qué? Porque aquellos que han aportado muchos años a la caja de abogados, hoy una jubilación íntegra de la caja de abogados ronda los 90.000 pesos. Entonces, al pagar cada caja un porcentaje y ser el haber jubilatorio de la caja de abogados tan inferior, la jubilación termina siendo mucho más desventajosa que obtener un beneficio solo por edad avanzada y con los servicios del Poder Judicial o de lo que tengan de provincia o de nación. Utilizando, sí, una jubilación por edad avanzada en la caja del IPS sin acreditar nada o sin utilizar este régimen de reciprocidad y usando en el caso que corresponde y si tienen los años del colegio de abogados para que le sigan pagando la antigüedad en el cargo, que son dos cosas distintas. Unos son los años para el derecho y otros son los años para la antigüedad. A veces coinciden, a veces no. En relación a la jubilación por invalidez, ya dijo Silvina que es el 66% más de incapacidad y esto se arranca con una junta médica en la dirección de sanidad. Una vez que esa junta médica se efectúa, se manda el trámite para la oficina de la corte y ahí se prepara el expediente de junta médica para mandar a Salud Ocupacional, que es el organismo de la provincia de Buenos Aires que dictamina en cuanto a estos porcentajes médicos. Ahí, una vez que interviene el Salud Ocupacional, que es la segunda junta que se hace para determinar la incapacidad, una vez que ese expediente, que ya está formado pidiendo a la Junta Médica, interviene la Junta Salud Ocupacional y la pasa para que intervenga la Junta Médica del Instituto de Previsión Social, la Oficina de Control Médico, y una vez que dictamina el porcentaje jubilatorio, el Instituto de Previsión Social, si considera acreditada la incapacidad, va a establecer que se le puede dar de baja a esa persona por incapacidad laboral. Ahí nosotros tomamos conocimiento de esa situación de dos formas. Una puede ser a través de un sistema que se llama SIAPE, que es un sistema de la provincia, donde el Instituto nos informa a través de esa plataforma y a nosotros nos salta directamente ese trámite en esa plataforma del SIAPE. Eso es en el caso de que el Instituto considere que ese trámite se puede efectuar por una modalidad que se llama ejecutiva, que es un trámite mucho más acelerado y que permite a esa persona que se va a jubilar por incapacidad, por esa modalidad, que cobre inmediatamente el haber jubilatorio sin ninguna interrupción. Se jubila y al mes siguiente ya está cobrando. Otra forma, cuando el Instituto considera que no corresponde que se haga por esa modalidad ejecutiva, nos envía el expediente en papel, ya con las tres juntas, el dictamen de las tres juntas, nos envía el expediente físicamente en papel y ahí nosotros tenemos que citar a la persona para que venga a firmar e iniciar el trámite directamente con un turno ante el IPS y esperar que gire por las distintas oficinas que corresponde dentro del IPS hasta que establezca una resolución donde se determina que esa persona puede acceder a un beneficio de jubilación por incapacidad. O sea que entre el cese y la fecha de cobro sí pasan varios y varios meses, no es como la otra situación. Pero bueno, depende en cuál encuadre corresponde, no lo podemos decidir nosotros todavía. Sí vemos que es en los que los servicios son muy limpios, carreras muy puras, los encuadran en la ejecutiva y en aquellos que tienen mucha cantidad de años de servicios, el Instituto, o no alcanzan a los 10 años de servicios con aportes, el Instituto directamente los hace iniciar por la modalidad papel. Voy a hablar de los distintos ceses que tenemos. Bueno, cuando se acercan entonces al área, hay dos maneras de iniciar el trámite. Podemos hacerlo con un cese definitivo dependiendo de la modalidad de inicio. El cese definitivo significa que yo voy a establecer una fecha que siempre es coordinada con nosotras, con Paola o conmigo, se charla previamente, analizamos la situación previsional y qué es lo que más le conviene a cada afiliado, también por el momento que les cambia la antigüedad, tratamos siempre de fijarnos en eso y obviamente que cumplan con la edad. Y entonces los podemos hacer cesar en forma definitiva. Por eso tenemos que analizar y estar bien seguros de que cumplan con todas las condiciones y los requisitos jubilatorios, porque hay una vez que cesan, ya cesaron y si no tienen derecho, no van a cobrar la jubilación. Entonces, como para darles un ejemplo, si la persona va a cesar el 1 de octubre del 2023, ya el 1 de octubre no va más a trabajar. Y depende de la modalidad que se inicie, si es en este caso la modalidad ejecutiva, que es el trámite que llamamos express, a fines de ese mismo mes, ya va a empezar a cobrar en forma automática la jubilación. Ya esa fecha de cese, o sea, el 1 de octubre no voy más a trabajar, ya no puedo firmar, ya no puedo hacer más nada. Y la otra modalidad de cese es lo que nosotros llamamos el cese por cierre de cómputos. Cuando hacemos un cierre de cómputos, lo que hacemos es congelar, es como que sacamos una foto en el momento que iniciamos el trámite. Se evalúan los requisitos jubilatorios, ejemplo, también digo, 1 de octubre del 2023, desde el área se evalúa la situación previsional y se congela en ese momento ya sea la antigüedad y el cargo. Si yo haciendo, después que se recómputo, ese ascenso ya no lo voy a poder tomar para mi jubilación, salvo que ese trámite que yo inicio me salga denegado. Entonces, la particularidad que tiene el cierre de cómputos es yo inicio el trámite, se inicia en el Instituto de Previsión Social y hasta que no obtengo la resolución definitiva acordando el beneficio jubilatorio, no puedo cesar, o sea, continúo en actividad, a diferencia de la otra modalidad. Generalmente, cuando yo tengo una carrera pura, o sea, todos los años trabajados con servicios comunes, ya sea los 35 en el Poder Judicial, o si es una de avanzada, los 10, los 15, los 20, lo que fueran, o traigo servicios también de nación y no tengo autónomos ni servicios docentes, se opta generalmente por hacer un cese definitivo. El cierre de cómputos se utiliza cuando tenemos servicios docentes o servicios autónomos. Cuando tenemos esos dos tipos de servicios, no podemos iniciarlo bajo otra modalidad que no sea esta, porque nos tenemos que asegurar de esta manera que el instituto acuerde el beneficio, porque no podemos hacer cesar a una persona si no el instituto, que es quien en última instancia va a otorgar el beneficio, considera que no están cumplimentados con los mismos. Entonces, bueno, se inicia por cierre de cómputos. Si no, si yo tengo los 35 puros de la provincia o del Poder Judicial, no es recomendable iniciar un cierre de cómputos. Hoy un cierre de cómputos generalmente está tardando 9 meses, 10 meses, de la manera que lo estamos iniciando. A veces se enojan con nosotras porque son muy así con respecto a lo que pedimos. Pero bueno, antes un cierre de cómputos por ahí duraba dos años, dos años y medio. Y lo que se trata es de iniciar un trámite como nosotros le llamamos limpito. Y tratando de que el instituto no nos pida nada en el medio de la tramitación y que salga sin que vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Preferimos que vayan y vengan ustedes antes del inicio y no después cuando está el trámite ya iniciado en el IPS. Ah, y otra cosa importante del cierre de cómputos es que es irrenunciable. O sea, una vez que yo inicio un trámite por cierre de cómputos, yo no puedo renunciar al mismo. Y toda la antigüedad que yo voy sumando en actividad no se va a ver reflejada en el haber jubilatorio. Si yo cierro cómputos con 36 años, me voy a jubilar con 36 años por más de que haya sumado un año más en actividad. Bueno, y con la parte teórica, para no aburrirlos, que ya hablamos mucho, voy a terminar con la acordada 2084. No sé si saben bien todos qué es. Esta es una bonificación especial que paga la corte para todas aquellas personas que se van a jubilar y cuentan con 30 años de aportes. Esos 30 años de aportes los puedo tener puros del Poder Judicial o pueden ser traídos también para la antigüedad los servicios nacionales, por ejemplo, Poder Judicial de la Nación o matrícula. Matrícula también. Si yo tengo aportes en la matrícula, también me sirven para poder cobrar esta bonificación especial. Si tengo 30 años, me voy a llevar 6 sueldos. Y voy a leer los otros porque por ahí se los voy a decir mal. Si tengo de 25 a 29 años, son 5 sueldos. Si tengo de 20 a 24, son 4 sueldos. Y de 15 a 19, son 3 sueldos. Entonces, para que quede claro, la antigüedad a la que nos referimos es la antigüedad que desempeño en el Poder Judicial o toda la antigüedad estatal o también matrícula. Para iniciar, cualquiera de los trámites de los que estuvimos hablando hoy, o sea, jubilación ordinaria, jubilación por edad avanzada, jubilación por incapacidad, es recomendable venir siempre a la primera entrevista con documento de identidad, constancia de CUIL, último recibo de sueldo, las 4 pantallas de ANSES. Acá voy a hacer una aclaración. Tengo que ir. Ah, segunda hoja. Claro, sí, de la primera hoja al dorso, exacto. ¿Estamos? Bien, bueno, vuelvo. Documentación general, entonces. Documento nacional de identidad, fotocopia, constancia de CUIL, último recibo de sueldo. 4 pantallas. Acá voy a hacer una aclaración. Hay que ir a la ANSES con el DNI y pedir las 4 pantallas. ¿Qué son las 4 pantallas? El RUB, padrón histórico de autónomos, movimientos anteriores al 7 del 94, movimientos posteriores al 7 del 94, detalle de tabla de trámites de ANSES. debo ir a la ANSES personalmente con DNI a la UDAI más cercana a mi domicilio. Eso es fundamental, indispensable para la primera entrevista. vengan siempre con eso, ¿sí? Para poder evaluar. Y si es abogado o procurador, constancia de matrícula del colegio respectivo. La documentación específica va a variar de acuerdo a la situación previsional que tenga cada uno. Para agentes que se hayan desempeñado en otros organismos provinciales, deberán solicitar certificación de servicios y remuneraciones que comúnmente se llama formulario 2828 en original. Hacemos la aclaración de que debe constar el porcentaje jubilatorio porque ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si son aportes comunes o son aportes docentes o insalubres, ¿sí? Porque es el 14, el 15 o el 16. Además, deberán pedir el acto administrativo de designación y cese y debe decir que es copia certificada. Dicha documentación debe ser solicitada ante la dirección de personal de su anterior empleador. Ahora, muchos empleadores lo están dando en forma digital, ¿sí? Pero deben, o sea, debe estar firmado digitalmente con todos los numeritos, deben coincidir, depende de cada empleador como lo extienda. Y bueno, después para personas que se hayan desempeñado en otras cajas, deberán traer el expediente de reconocimiento de servicios ya resuelto, ¿sí? A veces, si no están muy seguros, soliciten las certificaciones de servicios y vengan a la oficina con las certificaciones de servicios que pidan, por ejemplo, trabajé en el Poder Judicial de la Nación, pido la certificación de servicios, vengo al área con esa certificación más las cuatro pantallas para evaluar antes de iniciar el récord. ¿Por qué? Porque a veces vienen con un récord ya resuelto y tenemos que mandar a rectificar, van, vienen y terminamos en cinco reconocimientos de servicios. ¿Sí? Lo de autónomos, hablando de los reconocimientos de servicios de la caja de ANSES, si hay servicios autónomos, tienen que estar incluidos, como ya estábamos diciendo anteriormente. Y es indispensable que aparte de que figuren en ese reconocimiento, en la resolución, hay que agregar un proveído a través de una circular de ANSES donde consta por ANSES si esos servicios son fiacientes o son para cómputos de años. ¿Sí? No basta la resolución del reconocimiento donde está esos servicios reconocidos, sino que además debe haber una circular anexada como última parte de ese expediente donde van a figurar si esos servicios son para cómputos de años o si son servicios fiacientes. Esto es a través de una circular entre ANSES e IPS y el IPS si se acompaña un reconocimiento de ANSES y no tiene esa circular directamente la manda a pedir devuelve el expediente o manda un proveído requiriendo se cumplimente con eso. Sí. Y también hay que agregar la de la pantalla de la AFIP ¿sí? el sistema registral. Este sistema registral se obtiene ingresando a la página de la AFIP con la clave fiscal y es un sistema donde está el reflejo de datos registrales y el histórico de categorías. esto directamente lo pueden bajar ustedes o si no se acercan directamente cuando no saben vienen con la clave fiscal y nosotros la hacemos en la oficina y ahí tenemos que verificar que toda la información que está en las cuatro pantallas en el sistema registral de la AFIP y en la resolución de ANSES todas las fechas coincidan es fundamental que coincidan las fechas de altas y bajas de autónomos y monotributo. Bueno, después en cuanto a los servicios docentes ¿sí? acá también es importante informar que puede haber servicios docentes públicos de la Dirección General de Escuelas o de la DEPREGEP que son servicios de colegios privados. En estos casos se debe acompañar el código docente y verificar si en esos servicios se trabajó como titular o como horas provisionales o suplentes. El código docente muchos ya lo tienen que los daba la Dirección de Escuelas y ahora actualmente se están bajando a través en forma digital si son públicos a través de la página del ABC y si son privados a través del SAP que se hace a través del representante legal de cada colegio. Lo tramitan los colegios en forma digital lo envían al IPS y una vez que está verificado por el IPS eso ya se puede firmar por el representante legal del colegio con firma electrónica y con una firma digital y ese es el código que va a servir para aquellos que no lo tienen de antes es el que va a servir para poder agregar al trámite. Muchos están viniendo sin firma digital que ese es un problema que tenemos también y que lo hemos podido resolver hablando con el IPS porque si es un código sin firma digital nosotros no lo tomábamos porque no está validado pero ¿qué pasa? Parece que el IPS los valida pero después no figura la firma digital del representante legal entonces si nos metemos en la página del IPS a través de mi IPS y tiene la validación del código que está verificado y está con firma digital aun cuando la impresión me lo traigan sin la firma digital con eso nosotros podemos agregar esa impresión que bajamos de la página de mi IPS y agregarlo para que ese código sea válido ¿bien? Si los servicios fueron desempeñados como titular aparte del código es fundamental contar con la resolución de baja eso tenemos que agregarlo sí o sí y cuando los servicios fueron en calidad de suplentes o provisionales lo que se agrega es una constancia de la última percepción de haberes en actividad eso lo dan también los colegios en cuanto a los docentes si son servicios docentes desempeñados en universidades también tienen que estar la certificación de servicios ¿sí? donde conste la fecha de alta y la baja para ser utilizados tienen que tener la baja fehaciente que figura en la certificación de servicios o si no en un formulario anexo que se llama formulario de afectación de haberes para poder ser utilizados siempre tienen que ser servicios cesados y algo que nosotros vemos favorable en cuanto a los privados las universidades privadas cuando uno tiene servicios docentes para que el IPS para que ANSES los tome como docentes solamente toma docentes a los de las universidades públicas no a los de las universidades privadas en cambio el IPS si los toma los servicios docentes desempeñados en universidades privadas si consta que fue profesor o se desempeñó con tareas docentes el IPS por más que no estén reconocidos en el expediente de ANSES como docentes los considera docentes para poder prorratear y bajar la edad de jubilatoria en los servicios comunes esa la certificación tiene que decir que se desempeñaba como profesor y en ese caso el IPS los está tomando sin ninguna consideración en contra no sé si vos querías agregar con respecto a los expedientes nacionales si tenemos más de un expediente nacional siempre hay que traerlos el otro día me vino a ver una señora y tenía porque nosotros cuando pedimos en una de las cuatro pantallas que es la tabla de trámites nos figuran obviamente todos los trámites el expediente de reconocimiento de servicios es 118 01, 02, 03 depende de la cantidad que haya iniciado entonces ustedes tienen que traer todos si tienen tres expedientes tienen que traer los tres y una señora me dice ay no lo tiré como lo tiró le dije pensé que no servía no sirven tienen que traer todos los expedientes nacionales la idea es que ojalá que en algún momento logremos que hagan uno solo por eso es la idea de estas charlas y otra otra cosa que también hemos visto para que lo tengan en cuenta a veces en las cuatro pantallas surgen aportes posteriores a los CESES a nivel nacional me refiero por ejemplo en una universidad yo CES en septiembre del 2019 y me surge un aporte en diciembre del 2019 entonces ¿a qué corresponde ese aporte? hay que pedirle a la universidad que haga una nota especificando que ese aporte refiere a la última liquidación por ejemplo porque el instituto va a pedir esa nota aclaratoria a qué refiere ese aporte posterior al CES eso lo estamos viendo también y es para que lo tengamos en cuenta y si hay también servicios nacionales estatales también se solicitan las certificaciones de servicios o sea de todos los organismos que estén activos a nivel estatal nacional debemos contar con las certificaciones de servicios y el formulario de afectación de haberes todo lo que demás surjan en las cuatro pantallas no sé de empresas de la construcción o alguna otra empresa privada que no existan el ANSES reconoce eso y se va a poder tomar para el derecho jubilatorio las cuatro pantallas es una información que nos da ANSES que ANSES tiene de cada uno de nosotros de los aportes del primer aporte que se nos hizo a cada uno de nosotros es una información donde figura el primer aporte que nos han efectuado algún empleador o alguna afiliación que nosotros nos hayamos anotado como trabajador independiente por eso figura como autónomo si nosotros tenemos a veces coincide con el tiempo que nosotros trabajamos en una empresa o como trabajador independiente y a veces no porque a veces los aportes figuran menos años aportados de lo que yo realmente trabajé entonces si nosotros tenemos la certificación del lugar donde trabajamos ese lugar todavía existe y nos extiende en la certificación ANSES nos va a reconocer lo que figura en la certificación supongamos trabajé 10 años en una empresa constructora la empresa me reconoce 10 años en la certificación ANSES me va a reconocer en el expediente en la resolución los 10 años si yo no tengo la certificación porque cuando dejé de trabajar en el año 70 no la pedí y esa empresa hoy no existe más y a mí en las cuatro pantallas me sale que solamente me aportaron cuatro años lamentablemente si no tengo ninguna otra prueba por ejemplo un recibo de suelda o un carnet que me haya quedado de esa época si no cuento con ninguna prueba solamente voy a poder tomar esos cuatro años para llegar a los para sumar para llegar a los 35 por más que haya trabajado 10 entonces es importante a veces poder conseguir toda la documentación y todas las certificaciones de los empleadores bueno porque son cosas que nos pasan diariamente a veces nos dicen cuando bueno les pedimos bueno a ver tal cosa no ya lo traje cuando ingresé no una cosa es cuando ustedes ingresan al Poder Judicial y traen un certificado para acreditar antigüedad por ejemplo cuando trabajan en el Poder Judicial de la Nación vienen con un certificado que acreditan que de tal fecha a tal fecha trabajaron eso no les va a servir para cuando vienen a vernos a nosotros para poder iniciar el trámite jubilatorio ¿sí? porque nos dicen no, no yo ya traje todo sí trajo para cuando ingresó para el pago de la antigüedad pero cuando van a iniciar el trámite jubilatorio necesitamos otro tipo de documentación y otra aclaración que quiero hacer también es que en las cuatro pantallas el primer aporte que aparece es en el año 1970 anterior al 70 no aparecen los aportes pueden haber trabajado en el año 60 y pico tener la certificación y el ANSES se los va a reconocer esto es una certificación de servicios de un en el orden nacional ¿sí? esto es una certificación ya sea de una universidad poder judicial de la nación es un formulario tipo donde todos los empleadores nacionales que aportan al ANSES extienden para los fines previsionales ¿bien? ya sea público o privado público o privado estas son las cuatro pantallas ¿sí? acá en las cuatro pantallas nos va a figurar acá no se alcanza a ver pero acá figura el histórico de autónomos que es muy importante porque nosotros de acá nos cambia todo las reglas del juego depende de lo que salga de acá ¿sí? y todos los aportes que se hayan efectuado este hasta el día de hoy y esto es un reconocimiento de ANSES un expediente que si bien hoy ANSES hace los expedientes digitales lamentablemente como en el instituto todavía no está digitalizado todo no hay una nube donde el ANSES suba el expediente y el IP se lo recoja no tenemos que llevarlos impresos en papel por eso a veces ANSES les manda una vez que termina el expediente la resolución y no basta con eso tienen que ir a buscar el expediente ANSES que ANSES se los imprima y que le firme cada una de las hojas para que el instituto se los tome ¿sí? como dijo Silvina este es 118 que significa que es un expediente de reconocimiento de servicios 001 es el primer expediente ¿sí? si tenemos 5 o 6 cada uno de esos hay que acompañarlos y esto es una certificación de servicios del orden provincial o municipal ¿sí? generalmente son así que es lo que se llama el 2828 hoy se hacen en formato papel con firma hológrafa se hacen por GEDEVA o se hacen directamente digital esta es la certificación donde constan los aportes el mejor cargo y el acto de cese con copia certificada y en última instancia voy a volver a repetir si no voy a repetir que quien determina siempre el derecho a acceder a un beneficio jubilatorio es el instituto de previsión social de la provincia de Buenos Aires nosotros a través de la secretaría de personal de la suprema corte desde el área de jubilaciones lo que hacemos es asesorarlos acompañarlos guiarlos y tratar de que logren el mayor beneficio jubilatorio que sea accesible para ustedes eso es lo que se trata desde el área y bueno y tratar también de hacer algún tipo de contención que espero que lo logremos así que bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por la invitación gracias Oscar y gracias a la asociación gracias 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 gracias